Al cierre de la campaña de salud Pruebas de Antígeno Prostático, la delegación local del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, informó que de las 10.000 personas que acudieron a este llamado, 50 de ellas resultaron con casos positivos en cáncer. El doctor Carlos Adrián Pérez Cebia, urólogo que participó activamente en estas actividades, destacó la importancia de esta iniciativa. Es muy importante debido a la frecuencia de la enfermedad y debido a la mortalidad de la enfermedad. El cáncer de próstata hoy en día es la enfermedad neoplásica, es decir, la enfermedad tumoral más común en el varón y también la que tiene mayor índice de mortalidad. Y además, bueno, pues si nosotros la detectamos a tiempo, es una enfermedad que es potencialmente curable. Esta prueba, similar al del embarazo, se realiza a través de un piquete en el dedo con un diagnóstico en cinco minutos. Si se detecta cierto nivel elevado aparente del antígeno, a continuación se realiza una prueba de sangre cuantitativa, en donde se determina el requerimiento de un estudio complementario como el tacto rectal. El doctor Pérez Cebia subrayó que aunque no existen causas específicas, sí hay factores de riesgo como la edad a partir de los 40 años, herencia y la raza, por lo que recalcó que es importante detectar ciertos síntomas. El cáncer de la próstata en sus inicios puede no tener ninguna manifestación, es decir, podemos nosotros estar orinando normal y no tener ninguna molestia y sin embargo estar albergando un cáncer de próstata en nuestro cuerpo. El antígeno prostático nos permite la detección de la enfermedad cinco a diez años antes de que ésta produzca un síntoma o alguna molestia. Ya cuando la próstata empieza a crecer y empieza a aumentar de volumen, pues ya podemos tener un chorro de orina adelgazado, sin fuerza, quizá necesitemos pujar para orinar, se incrementa la frecuencia con la cual vamos a orinar, nos levantamos a orinar por la noche. Y bueno, cuando el tumor empieza a invadir otras estructuras, en este caso la vejiga, pues ya podemos tener sangrado por la orina. Y todavía más adelante, si el tumor empieza a crecer y se va a otros órganos, podemos tener dolor en los huesos, porque este tumor en etapas avanzadas tiene mucha afinidad por los huesos, sobre todo huesos largos del cuerpo y las vértebras. Enfatizó que el cáncer de próstata no se puede prevenir, pero sí detectar. Por ello, se continuarán aplicando este tipo de actividades en Tabasco, en conjunto con otras instancias de salud, por lo que exhortó a los hombres a dejar a un lado los tabúes y acudir a su unidad médica más cercana. Noticias TVT. Noticias TVT.